Tú, porque soy Choucero, nací pa' esto, soy Choucero, soy el Choucero. Hey, damas y caballeros, bienvenidos una vez más a uno de nuestros episodios. Esto es... El Choucero. ¿Cómo está, Chile? Hoy ando agripado. Ve usted. Hoy ando enfermo y no de la mente. Usted le hace falta... ¿El qué? ¿De Keux? Sí, de Nafil. Ajá. Ay, ya va, usted deja a mí el que le echan ahí. No, hombre, deje lo que aro, mi compañero. No, no. Hoy ando tranquilo. Ah, tranquilo. Sí, ando tranquilito. No le creo. Estoy acompañado. Está acompañado. Sí. Mire, hoy nos convertimos en soldados, hoy se convierten en chouceros. Sí, así es. Una de las dos. Pero hoy esto es una colaboración que usted no sabía que necesitaba, señores. Y hoy tenemos de invitados a nada más y a nada menos que a los hijos de Moragasa. Ah, papá. Póngame de bon, pa. Póngame de bon, pa. Póngame de bon, pa. Ey, ey, ey. Pa, 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 pa. Ey, ey. Pa, pa, ey. Ey, ey. Ey, ey. Los niños en la calle no tienen que... No, hombre, pero me quitaste la piel. Los niños en la calle no tienen que comer. El gobierno es una mierda y Zúñiga también. Ey, ey, ey. No, pa, no la vamos a tirar a Zúñiga aquí, Hugo. Sí, salud a Zúñiga. Es que en la filosofía de nosotros, al que no está, lo hacemos mierda. No le tiré al gobierno tampoco porque después lo agarran. No, pero es que era una rola. Es lo mismo porque no está. No está. Es que el que no está, lo hacemos pa, pa. Es pa, güey. Bueno, hoy gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar acá. A mi gusto. Y bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos, como digo. Por no estar allá, estamos acá. Como dijo Dios, aquí están. Somos los que somos. Somos los que somos. Y bueno, chaval, Fanconi, trayectoria en medios de comunicación antes de ser, de tener los hijos de Morazán. Y hoy el podcast yo lo quiero dirigir a la historia de cómo se creó todos esos, de tantos conceptos, cómo agarraron el de los hijos de Morazán y cómo le fueron sacando, cómo le fueron puliendo. Y mi pregunta es, aquí, la primera, ¿quién la tiene? No, mentira. Tres el odio. Tres el odio. ¿Cómo es? ¿A quién se le ocurrió el tema del podcast? Ok, bueno. Primero, gracias por la invitación, loco. Con gusto. Con gustazo estar acá con ustedes. De verdad, gracias. ¿Se le olvidó el nombre del podcast? No, no, no. Iba así como ustedes. No, no, no. El show cero. Yo sé. Ahí está, ahí está. Yo sé. Pero es el show cero, no los show cero. Ah, huevo. Bueno, ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas. Vaya, porque yo te pregunto, ¿quién es el show cero? Ajá. El show cero es un síndrome que tiene toda la persona. Sí. No, pero no, agradecido de verdad por la invitación. Y contestando a tu pregunta, vamos a tomar el atrevimiento. La idea se le ocurrió 100% a Diego Chaval. Diego Chaval fue el que tuvo la idea primero, porque él ya miraba mucho contenido gringo y fue en pandemia, ¿no? Y él me propuso a mí, o él me dijo la idea a mí, como loco, fíjate que quiero hacer un podcast, quiero hacer esto, esto y esto. Y yo le dije, Chaval sabe, yo soy como un soldado para él también, que lo que él dice, men, yo confío mucho en el criterio de Chaval y obviamente le eché la mano. Y para ese momento, pues él solo me ha dicho a mí, y yo le dije, maje, preocupamos más gente. Más individuos. Claro, por supuesto. Entonces, con el que yo me llevaba muy bien y no fuera de cámara, sino que, perdón, no es que me llevo muy bien en la vida, sino que me llevaba muy bien en el rebane. En la química de entretenimiento. Ajá, correcto, era con JD, loco. Porque JD y yo tenemos como un humor parecido y nos entendemos bastante en algunas cosas. Entonces, yo le dije a este maje, loco, yo creo que deberíamos de meter a JD, porque aparte de que yo me entiendo muy bien, el maje es carita, y esta mame. El muñecón. Entonces ocupábamos un maje bonito. Un maje fresa. Nosotros dos rústicos, no, no, pues. No, sí, a huevo. Va, por ejemplo. Usted es rústico, compañero. Chele, chele, ¿usted es el rústico o el guapo? No, usted sabe, pues. Entonces, ¿en qué? Ajá, pero contenta, chelín. No, el guapo, papi, el guapito, papi. El guapo, yo también. Yo me miro, es que yo me miro menos cansado de la vida que usted. Pero es que usted, si tiene cara y niño, no entra en el… No, pero tiene una lisita fina, pero ahí no puede hacer nada. Eso es cierto. Pero mientras tenga cara y niño, no entra en el término guapo, es tierno. Eso sí, eso sí, eso sí. Es tierno. Pues la mujer le dice, ay, qué lindo es, niño. Sí, no te digan que está rico. Sí, me mandan a vivir. O sea, el pedo es que a vos no te respetan como hombre. O sea, con vos pueden dormir en la cama sin cuidado. Qué chistosos sos, man. Sí, sí, sí. No, no. Cabal, cabal. Bueno, y así empezó, loco. Y le comentamos ahí, obviamente, el man ya tenía como rigio de regresar a los medios, de hacer radio específicamente. Y entonces, en ese momento, como el chaval me dijo, yo le comenté al maje, el maje de una se metió el barco. Y el último en integrarse fue Carlitos Zúñiga, el último. Pero la idea, contestado a tu pregunta, fue de DJ Chaval. O sea, que DJ Chaval y vos son como los dueños del, no son los cuatro, sino que ustedes dos. Pues ese es un tema más complejo, perrón. Es un tema más complejo. Sí, pero ponerle que somos socios los cuatro. Sí. O sea, los socios somos los cuatro. Ahora, ¿quién se le ocurrió a los hijos de Morazán? El nombre. El nombre, sí. Es una interesante pregunta. He llamado, ¿Fernando lleva? Fernando Bayron Caballero. ¿Bayron Fernando Caballero? Bayron Fernando Caballero. Estábamos en una… ¿Quieren escuchar la historia? Sí, dale, dale, dale. Gente que estábamos… Bueno, ya teníamos la idea de hacer un podcast. Fue en el 2019, perro. En el 2019, correcto. Y entonces estábamos buscando el nombre, ¿no? Para comenzar el proyecto. Y estábamos en una casa donde yo vivía. Y estábamos varios reunidos. Estábamos nosotros cuatro. Estaba Colochini y Bayron Fernando Caballero. Perdón, estábamos tres. Nosotros tres con JD, Bayron Fernando y Colochini. Y estábamos peloteando ideas. Y entonces nos vinieron nombres bazookas como Los Vengadores, Los Macizos, Los No sé qué, Los No sé qué. Es verdad. Y ninguno nos gustaba, loco. O sea, ninguno dijimos, no, mamá de puta, no puede ser. Los Avengers. Y entonces dijimos como, men, pero busquemos un nombre que no tenga nada que ver con… O sea, con podcast, sino que va, que sea diferente. A algo que se relacione con un podcast, ¿me entiendes? Y Bayron Fernando no habló nada, loco. En esa reunión no habló nada, loco. O lo escuchaba. O lo escuchaba. Y el maestro dijo, loco, ¿y qué le ponen los hijos de Mora Sandy, dice el maestro? Uy, quedamos todos. Uy. Puta, ese es el nombre. O sea, el mono, ese más, él estaba trabajando a tres mil por hora. Ah, huevo. Estaba Jason, pero… Estaba analizando, estaba analizando. O lo estaba divisando ahí el ambiente. Tomé la riata para buscar nombres. Los hijos de Mora Sandy, o el man. Y te lo juro que fue el primer nombre, las primeras palabras que el maestro utilizó. Y nos gustó, como que todos sentimos esa corazonada de que ese era el nombre. De una. Y así creció. Ahora, quiero saber, aparte de los hijos de Mora Sandy, ya hablando en serio, ¿cuáles eran las otras opciones de nombre? Es que no me acuerdo. Ya no me acuerdo, yo tampoco. Los Aveños. El Catracho o algo así. Los Mora Sandy. Los de Keu. Los de Keu. No, no. Y los de Keu de San Pedro. Ah, huevo. Es cierto. Huevo, huevo. Ok. Luego de que empezaron con el concepto, con el nombre de los hijos de Mora Sandy, me imagino que viene la otra tarea de, ok, ¿de qué vamos a hablar? ¿A dónde vamos a dirigir el podcast? ¿A entrevistar gente? ¿A hacer rebane? ¿O a entrar algo que ustedes no conocían, algo desconocido? ¿O a hacer algo que ustedes ya manejaban, como el rebane? Eso fue bien sencillo de decidirlo, perrón. Cada uno de nosotros tiene escuela en radio, en un medio de comunicación. Y confiamos 100% en lo que cada uno de nosotros hace. Entonces, primero que nada, cero chismes. No hablar mal de mi hermano hondureño. No hablar mal de nadie, perro. ¿Verdad? Que esos, hace 4 o 5 años, eran de los males que más arropaban al país, ¿me entiendes? Entre nosotros. Siempre has escuchado el peor mal de otro hondureño. Es otro hondureño. Es otro hondureño. Entonces, nosotros como que por ahí decimos, no, vámonos por el otro lado, perro. Porque sabemos que haciendo chismes, haciendo tonterías así, básicas, sencillas, vamos a subir rápido, ¿me entiendes? Pero decidimos hacerlo de la manera difícil y así se dio la línea, perro. No, vamos a entretener con lo que nosotros hemos aprendido a hacer en un medio de comunicación, que es entretener a la gente. Y ponerle que en realidad no sabíamos para dónde era el norte, pero sí teníamos eso claro, que iba a ser no atacar a nadie y no acostillas de nadie, pues no pisoteando a nadie. En eso sí lo teníamos claro. Que la temporada más difícil ya la pasamos, perro, porque al principio era, más ahí están hablando aquellos, más, que ustedes aquí parecen, más, con esto aquí, que ya la pasamos, papi. Esa es la etapa más pigiada de creación de contenido en general. Y la pasamos, la superamos con esa línea que decidimos al principio, ¿me entiendes? Y aunque nos atacaran, men, o que hablaran de nosotros, que tampoco era mucho, pues, pero vas a ver que cuando venís y comenzando es donde más te caen las piedras, ¿no? Porque a la gente no le gusta quizás que uno crezca, pero fue poco y lo que hubo no le paramos bola en absoluto. Siguieron, siguieron adelante más que todo. ¿Ustedes cómo vieron el punto de vista de que vamos a empezar un proyecto que ni se hacía posiblemente y lo están sacando a relucir después de estar en radio todos, sacarlo a redes sociales? ¿Cómo ven ese punto? Ok, ¿la gente cómo lo va a tomar? ¿No había esa inseguridad de ustedes al saber que es un nuevo proyecto y no va a pegar? Eh, también forma parte de lo que te digo, de la confianza. Obviamente era incierto, ¿verdad? A dónde íbamos a ir a parar o cómo iba a caminar la cosa. Pero ya estábamos decididos 100% vos, porque habíamos ya tenido como que algunas señales por parte de la gente de lo poco que habíamos hecho ya. Entonces despertó en nosotros todavía más ganas de poder hacerlo, ¿me entiendes? Y no somos dueños de ninguna radio también, pues. ¿Cuántos años estuvimos de empleados, perro? Diez, doce. Trabajando para gente. También te tienes que cansar de eso, ¿me entiendes? Ah, bueno, sí soy. Entonces, que no es nada malo, ¿verdad? Porque Más Radioactiva fue nuestra escuela y lo he dicho y lo mantengo, que es la mejor escuela en todo Centroamérica Radioactiva. Es la mejor escuela en medios de comunicación. Yo creo que en tu temporada fue, porque ahorita Radioactiva no se sabe lo que era antes. Bueno, ahorita Radioactiva y todos los medios están muertos. Correcto. Entonces, en su temporada fue lo mejor, fue lo mejor, aunque no se escuchara acá. Entonces, con eso nosotros dijimos, bueno, ya no queremos regresar a ningún otro medio de comunicación, que lo intentamos, lo intentamos, pero no... Interesante historia, de hecho. Eso es otro podcast, perro. Entonces, lo intentamos, pero no mirábamos buenas alternativas. Entonces, solos. Yo tengo el dato de que ustedes tocaron la puerta de Hexa, ¿verdad? De Hexa, de Radioactiva, de... XG. De XG. O sea, ustedes... XG San Pedro, ¿no? O sea, ustedes... Me imagino que por el hecho de no tener el equipo adecuado, ustedes ofrecieran el proyecto, el producto... Correcto. ...para sacarlo, para sacarlo. Sí, cabal. Era eso. Nosotros queríamos venderle la radio en aquel tiempo. Era, ok. O sea, tenían la idea. Nos... Ajá. Somos los hijos de Morazán. Y queremos hacer algo. Queremos hacer, y en ese caso, un programa de radio, ¿no? Que se llamara Los hijos de Morazán. Y básicamente estábamos dando las nalgas en esos tratos, loco. Y la verdad que, men, y todo es Dios, porque genuinamente, si alguien nos hubiese agarrado, quizá no hubiésemos alcanzado lo que hemos alcanzado, pero quizá sí, pero no fuéramos dueños de lo nuestro, por lo explico. Y entonces, al final, DJ Zay, loco, que le agradecemos muchísimo que, bueno, él es parte de Radioactiva, nos abrió las puertas para poder hacer el podcast en un estudio que ellos tenían para un canal que se llamaba Activa TV, que nunca, pues, explotó, pero ahí comenzamos, hicimos un trato con Zay, y la verdad que Zay nos dio como, te digo, como otra perspectiva de cómo ver esto, ¿me entiendes? Verlo como negocio nuestro, no vendérselo a nadie. Y él nos dio un empujón grandísimo, y estamos agradecidos, y nos, va, es nuestro hermanito. Que ya habíamos tenido un primer intento, ¿me entiendes? Son dos temporadas diferentes, porque en el 2019, yo hice la inversión de mi primer estudio, que es donde queríamos hacerlo inicialmente todo full. Ok, pero cuando me refieres, ¿estudio de grabación? Sí, mi estudio, un estudio con cámara y toda la vaina, así, como lo que estás viendo ahorita acá, solo que más humilde, ¿verdad? Entonces, iniciamos ahí, hicimos como cinco programas, tuvimos invitados, estuvo octavo, ya íbamos haciéndolo, íbamos alcanzando varias cositas que en esta segunda etapa las alcanzamos también, pero cayó pandemia, yo ya dejé de pagar renta, me deshice de todo, y ahí nos pausamos, ya después con los huracanes, nuevamente, con mayor necesidad económica, con mayor hambre de lograr algo, ya iniciamos, o sea, ese fue el tiempo correcto. O sea, ese trato, fíjate que es bien curioso, que creo que lo pasamos mucho, que nos dedicamos a los medios de comunicación. ¿Cuántos años duraste en medios de comunicación? Once. ¿Once, vos? Como ocho, siete. Yo catorce, o sea, y yo, bueno, nos conocimos, hay mucho tiempo con usted. Coincidimos. Coincidimos, una vez, yo, mi alucin era estar en la activa, yo no, aquí no se escucha la activa, pero, en Tegucigalpa, pero mi alucin era activa porque yo miraba los contenidos que ustedes sacaban. Todo lo que hacíamos. Y lo que ustedes estaban haciendo estaban adelantados al tiempo, en ese momento en radioactiva. Claro. Y creo que fui entrevistado un par de veces y, man, era la conexión tuya, los personajes, toda esa vaina fue una onda, man, fue una onda increíble, que no creo que se vuelva a dar en una etapa en radio. Sí, cabal. ¿Me entiendes? Y, obviamente, creo que los hijos de Morazán tienen ese ADN puro de radioactiva. Y creo que no les molesta que le digan eso. No, jamás de la vida. O sea, regreso a lo que te dije, pues, venimos de la mejor escuela. Sí, no todo eso es muy reactiva. De hecho, el chaval y yo sí. Sí, Zuniga estaba en EXA. Que Zuniga estuvo en el mejor programa, en el morning show número uno, mientras estuvo él, ¿verdad? Correcto. Sí, el man estuvo en un buen momento en EXA. Y ADN, pues, ya había estado en medios de comunicación, pues, en Canal 6 fue la última chamba que tuvo el man como presentador. Pero sí, todos teníamos esta, el conocimiento, vaya, y eso, en definitiva, para la gente que quiere hacer podcast, de verdad que eso, tenemos una leve ventaja, vaya, con respecto a la gente que no ha estado en medios de comunicación. ¿Por qué? Porque sabemos manejar tiempos, sabemos identificar, por ejemplo, cuando vos querés hablar, entonces yo me voy a cerrar las tapas. Con una seña yo te digo, loco, yo voy a hacer algo, vos te cerras las tapas. ¿Me entendés? Es esa comunicación de no interrumpir, no, ¿me explico? No atropellarse. Exactamente. Entonces, sí, nos, así fue como comenzó. Y en este punto, por ejemplo, ya me olvidó la pregunta que me hizo Basu, entonces ya todos los papás. Es que es labioso, es que es labioso. No, pero fíjate que, abordando otro tema, abriendo otra carpeta, démosle doble clic a esa carpeta. Esperate, 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 es que quería beber agua y mire este puerco, mire este puerco pudo el chico. Decime que soy de San Pedro. Ok, ahora yo le puedo preguntar, pero ahora yo le pregunto, lo tiro en el carpet, en el carpet. Lo puede meter en su carterita de marca, en su carterita de marca. Y no hay agua para Fanconi ahí, jomito. Es que chile, tíralo ahí. Chile, no me traba agua a mí. Es que esa es tuya. ¿Qué va a afectar? Yo le voy a afectar eso, loco. No, a mí no voy a ver de ahí. Más fea, te has topado y vas a estar aquí. Vaya, quítelo, quítelo. Dele mi pena, quítelo. Dormiste donde me haces allá y aquí está la de la tira de... Vaya, vaya. Dígame. Si me comí aquella, va. Sí, amén. Bueno. Dormiste donde me haces allá y va aquí el fino. Te comí a la yaqui. Sí. A la yaqui, el comento, no va a tomar agua aquí. Sí, amén. Y me comí a la mamá de Ian Jafet, va. Sí. Miren, amén, les voy a decir algo. Dos cosas, va. De lo que recuerdo que dijo Fanconi. Una, uno entiende el tema de cuando viene de medios de comunicación y empieza a emprender en este tipo de contenido digital, no crean que es a lo bruto. Hay una ciencia, hay un estudio atrás de ello, que donde nosotros, por ejemplo, que venimos de medios, lo agarramos fue la producción de radio y televisión. En mi caso, televisión más que radio. Entonces, uno ya tiene un norte más definido, que es la leve ventaja que hay. Una leve ventaja. Entre otros pocos. Esa puede ser una respuesta para el común comentario que recibimos acá de rato. O sea, lo único que hagan es hablar, ¡pah! Háganlo. Háganlo, pues. Háganlo. O los comentarios que dicen, vaya, ahora todo el mundo quiere hacer podcast. Mira, yo he ido a grabar, yo he ido a grabar a lugares, o sea, a veces nosotros cobramos por grabar en lugares y hacer contenido ahí. Y no, yo creo que ustedes graban con teléfono. O con cámara. O sea, según ellos ahí ponemos dos teléfonos. O huevo. Y todo es edad mágicamente. Y cuando ya ven todo el cagadal, diciendo, oye, es cierto, si cuesta eso. Sí. Pero bueno, pregunta, otra pregunta. Ustedes dos que son los primeros, los primeros dos hijos, por decirlo así, los hijos mayores. Ya. ¿Qué otras opciones? Porque uno dice, va, Chelin, así como yo fui, como yo di en la vida por accidente, está aquí en el Chaucero, pues. Ok. Ah, está. Chilipón. No eran los planes, va. Por ejemplo, este podcast, el Chaucero, era con, se iba a llamar F por los tres, por ejemplo, F por tres. Ok. Que era Adobe Vlogs, Giers y yo. Pero esa combinación no con nada. Es que el nombre más feo, no pudiste agarrar. Por ejemplo, Mujer Celoso, usted es fíjese. Es un celo, es un celo. Entonces, por ejemplo, nosotros, mis primeros dos hosts que yo tenía, porque en este caso yo era el que estaba proponiendo la idea, era de Giers. Después solo era Giers, pero Giers andaba ahí con lo que era y después Chelin era el camarógrafo, iba a ser el camarógrafo. Y le dije, loco, ay, pruebe cámara, a ver qué pedo. No, proba micrófono, me dice. Proba micrófono, me dice. Proba micrófono y, loco, quédate a ver qué pedo, porque por eso se llama El Chaucero, porque ya después me había decido que eso lo iba a hacer yo. Después le dije como el alma, que El Chaucero es la alma de ser extravagante y toda esa vaina. Ustedes, para aterrizar la pregunta, a que pille vuelta, leí a la mía. Para aterrizar la pregunta, aparte de Zúñiga, si Zúñiga le hubiese dicho que no y AID le hubiese dicho que no, ¿quiénes eran las otras opciones? Nadie. Es que ahí es la cuestión. No buscamos a nadie más, loco. O sea, los que le dijimos, dijeron que sí y... Nunca ha habido otro nombre. No, no, de hecho no. Y fíjate que lo de Zúñiga fue casualidad neta, porque, como te decimos, en el 2020, pues los huracanes de Teyota en la Costa Norte afectaron muchísimo. Entonces, nuevamente, chaval, por medio de un alero que es Dimas, Dimas, que saludos a Dimas, Dimas tuvo la iniciativa como, loco, fíjate que tengo, él tiene una panadería y dijo, loco, fíjate que quiero regalar un montón de pan para... 500 bolsas. 500 bolsas de pan para la gente que va a sufrir. O sea, no había ni pasado. Y él dijo, para la gente que va a ser afectada, quiero como comenzar ya a moverme, pues. El man soñó con el mergueo. No, perro, perro, es algo profundo que yo lo respeto porque, no sé, más de fuerzas espirituales, ahí Dios nos tocó porque simplemente estaba lloviendo, perro. Sí. En los medios de comunicación no te decían, se va a inundar todo. No nos decían nada. Ya cuando nosotros empezamos con Fanconi, papi, una tarde asoleada y todo, tranquilo, de que, al siguiente día, la zona norte, inundada, perro. O sea, un día antes de que pasara la catástrofe, ¿no? De la inundación ya per se. Sí, sí. Un día antes nosotros ya estábamos recaudando para esa gente que ya sabíamos, por experiencia, que somos de allá, que con una miada de bolos inunda, pues. Ya no llegamos con un huracán. Entonces, nos adelantamos a eso y entonces en ese momento, obviamente, por medio de las redes sociales de nosotros, convocamos gente. Entonces, y eso fue en un lugar allá que ya no existe que se llama Jardines Café, en una colores que se llama Jardines del Valle. Claro. Ahí fue como la sede, ¿no? Y nosotros, la idea de nosotros era hacerlo un día nada más. Un día de recolección y ya estuvo. Pues, loco, ese día de recolección, no sé qué pedo, Dios, ese día fue Dios, Ese día llenamos dos rastras, dos campeones. Locura. En serio. Una locura. Entonces, la gente nos decía, perdón, la gente nos decía como, pero van a estar mañana también, va. Entonces, nosotros nos quedamos viendo como la idea de volver un día, pero si el pueblo necesita, loco, con todo. Y entonces, nos quedamos otro día y otro día y otro día y bueno, fueron como semana y media las que estuvimos, casi dos semanas las que estuvimos. Y en todo ese proceso llegó Zuni, digamos, a ayudarnos, a embolsar. Él estaba en EXA todavía. Acababa de, de hecho, estaba terminando el contrato con ellos y, ajá, entonces llegó a ayudarnos, va, por las redes sociales se dio cuenta. Claramente, pues ya nos conocíamos, no éramos los mejores amigos, pero de medios, de comunicación. Y el maestro nos fue a ayudar y en esos temas le dijo, loco, y ajá, ya te saliste de EXA. Sí, en eso estoy, que no sé qué. Bueno, vete, que nosotros queremos hacer un podcast, vete. Basta, bueno, ya hablamos. Y así fue, ahí quedó. Y pues hicimos la recolección, loco, gracias a Dios, para, bueno, esto no sé si mucha gente lo sabe, pero logramos ayudar a aproximadamente 3.500 familias. Fue una locura. Hicimos un concierto virtual, men, que recodamos 14.500 dólares también, aparte de las ayudas que habíamos hecho antes. Con eso lo que hicimos fue comprar unos kits de iniciación. Le decíamos nosotros como, ¿para qué alguien inicie otra vez? Porque se les perdían casas, loco, las casas eran, adiós cama, adiós refri, adiós todo, ¿va? Entonces, bueno, con los 14.500 dólares vamos a comprar unos kits que comprenden de una cama, un ventilador, una refri y una estufa, perro. Con eso, cualquier persona ya inicia, loco es lo que, uno que va a ver solo es lo que tiene. Ayuda increíble. Correcto, entonces recaudamos esa gran cantidad de dinero, hicimos las compras necesarias y también lo fuimos a repartir a 14 familias. A huevo. 14, 15 familias creo que le ayudamos. Entonces, bueno, ya pasó después del 2020, empezando el 2021 y allá como un 15 de enero aproximadamente del 2021 decidimos volver a retomar lo que habíamos dejado ya que eran los hijos de Morazán. Y el empuje, imagino que ustedes vieron el crecimiento de sus redes y toda esa onda. Ustedes lo hicieron de manera de corazón. De corazón. Entonces, eso se vio súper orgánico. Perro, te voy a pausar y fíjate que me está llamando la tóxica, perro. Sí, pero contéstele. Contéstele, contéstele. Vamos a ver, espérate, no, se colgó, se colgó. Ya, no. Es clavo, es clavo. Ya tiene clavo. Y lo sacás, perro, ¿viste? Sí, sí, sacate un clic ahí, sacate un clic ahí. Oí, tres minutos en Teo. ¿Ya vas a ver qué pedo? Ya vas a ver qué pedo. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás llamando? ¿Ah? ¿Por qué me estás llamando a mí? Yo no te... Ah, bueno, dale, bye. Bye. ¿Cómo la baraja? ¿Cómo la baraja? ¿Qué puedo hacer? Eh, qué barbaridad. ¿Te agarras el pelo? Eh, 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 ¿Cómo le haces? Eh, eh, es basura lo que tiene el peluquín. Bueno, entonces, ¿qué tal? Ah, sí, los hijos de Morazán después regresaron con todo. Ah, sí, correcto. Y empezamos ahí ya con Zúñiga, que lo agregamos. Y para contestar tu pregunta, pues, iniciamos, loco, y según nosotros, de verdad, que el primer live que íbamos a tener, mínimo 100 personas esperábamos nosotros, pero no, fue así, pues. ¿Cuánto fue el primer live? 24, 24 personas. 23, 24 personas. Pero ahí está, y 10 eran de su esposa. Por supuesto. Sí. La tía, ¿saben qué? Les voy a decir algo. Es bonito pensar así. Uh, sí. Toda la vida. Pero no es bonito en el momento, pero es bonito cuando la ves de retrospectiva y decís, qué bonito fue eso. Sí, claro. Porque lo sufriste y lo sudaste y aún así, y por eso uno le agarra más cariño a ese tipo de proyectos que cuestan. Eso. Porque si fuera fácil, cualquiera lo haría. Sí. O sea, cualquiera se pondría a meter en este esposo. Ahora, eh, pasó eso. Luego de que, luego de esa actividad que ustedes hicieron, ¿cuánto fue el live? ¿Cuánta gente se les pegó en los lives? No, 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 es que no, no habíamos, no habíamos iniciado todavía. ¿no habían iniciado? No, simplemente reactivamos el nombre de los hijos de Morazán, porque nuestro círculo obviamente sí ya sabía de los hijos de Morazán, ¿verdad? El proyecto que habíamos iniciado en el 2019. Después de eso, nos vuelven a decir, se le enciende el foquito a Fanconi, más empecemos nuevamente, mira qué locura esto. Y así, así se inició, perro, y ahí no, no volvimos a parar. Y entonces ahí fue cuando teníamos 24 espectadores, ¿no? y fue pijado porque esos 24 duraron un mes, ponerle a 24, a los 30, 40, 50, y nosotros hablando para 50 personas como que tuviéramos 100 mil personas, ¿me explico? Ajá, que lo que nos poníamos era, más imagínate 50 personas ahí, güey. ¿A huevo? Eso decía, para consolarnos. Imagínate 50 personas ahí, es una locura. Es una locura. Junto a 50 personas acá es un pibuente, güey. Es un pibuente. No cabe, no cabe. No cabe. No cabe. Y era nuestro consuelo, loco. Vamos a ver en el momento. Ahora, ¿de cuál fue el primer tema del primer podcast? Desde el live, después de todo eso. No me acuerdo. O la pregunta puede ser también, el primer tema viral que ustedes vieron en redes sociales, que ahí esta gente se revolvió. No, eso no podríamos medirlo, perro. No sé, pero el primer hype, para darte algo, fue cuando tuvimos a Ariana Erci, loco. Y Ariana Erci acababa de tener, no, no acababa, pero estaba muy popular en ese momento, porque, bueno, por, no te busques ahí, yo no lo voy a decir. No pregunte. No lo voy a andar diciendo tampoco. No te busques ahí la referencia. Pero qué buena rola has hecho. Sí. No, sí es cierto. Pero, entonces, ella tenía Only Fans, entonces nuestro, nuestro, nuestro tema se centró en Only Fans, per se. que causa morbo, o sea, por supuesto. Y entonces, ahí tuvimos la primera vez que tuvimos 500, por ahí, sí. O sea, ponerle que hicimos un salto de los primeros programas, que eran 24, 25, a 500. A 500. A 500. Y no dejamos separo, aunque después de ese programa llegó otro y volvieron a los 24. No, 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 de ahí cambió todo, pero. Después de ese de Ariana Herci. Ponerle que eso fue high, bajó como a 150, pero te estoy diciendo que estábamos en 80, ponerle. Después de, bueno, Ariana, 500 y la madre. Y luego, cuando el siguiente programa, pues bajamos como a 150, 180. Entonces, en realidad, sí nos, sí nos dio gente, pues. audiencia. Después de eso, una vez estuvo Dibrasco, llegamos como a 1500. Ah, yo Dibrasco, duro. Durísimo. Durísimo, yo Dibrasco. Ey, ey, homi. Homi. He tomado charrula. Durísimo. sí. ¿Está bien, homi? No, yo, yo. Y yo con mascarilla. Si vos lo ves, tres segundos, serio, te da risa. O sea, este es más que da risa. No, pero sí, ahí, ahí nos dimos cuenta también el del poder de la pusa. Porque, Eso es un imambo. Men, increíble, porque fíjate que nos enseñó la cuenta ahí de cuánto había hecho en OnlyFans y era un cachimbo de pisto. Todavía no lo hago, pues. Todavía no lo he hecho. Solo Supremo con la novia lo hace. Vaya, solo yo toco. A ver, a ver, saludo. Y Caracolito. Saludos para Caracolito, ahí que es el que graba. Este. Ok, Chele, usted lo tieso ahí. ¿Qué le pasa? Ay, que está seco. ¿Usted fuma, compa? No. ¿Motito? No, no, no. Pero anda ahí. Ah, no, ey, ¿Y me va a echar la jura o no? No, Después anda ahí durmiendo en lugares que no. Ya vamos a llegar a ese tema. Ya vamos a llegar a los temas. Bueno, los hijos de Morazán empezaron y el contexto de crear no solo el nombre, sino que de ahí viene la línea gráfica, de ahí viene todo ese tema de la escenografía. ¿Quién está detrás de todo eso? Al principio éramos nosotros mismos quienes nos encargamos de todo, pero igual, yo sé que siempre menciono a Dios, pero sinceramente así es, vos sabes. Hemos tenido la fortuna de que se nos acercan las personas correctas y en el tiempo correcto mi perro. Cierto. Entonces, cada uno de los que está, no lo menciono por nombre, porque sé que alguien se me va a olvidar, cada uno de los que está trabajando con nosotros, ha sido puesto ahí por Dios, ¿me entiendes? Y ni uno se ha ido, ni uno me ha dicho más, esto no me está gustando. Con todo somos 100% agradecidos. Te lo puede mencionar Dibrasco detrás de cámara, que él está comenzando con nosotros también a trabajar bien fuerte. Y nada, brother, cada cosa que hacemos hay alguien dedicado. Te puedo decir que hay como 15, hay como 15 personas trabajando detrás de nosotros. Ahora, claro. Eso es en lo que hacemos en el podcast, ¿verdad? Pero eso es de los hijos de Morazán, porque los hijos de Morazán han mutado a otra cosa que se llama Corporación LHDM. Ya si mencionamos todo lo de Corporación, que es la sombría, ya te estoy hablando como de 30, 40 personas que ya están trabajando para nosotros. Al principio de, me imagino que, vaya, gracias a Dios tener las personas correctas, como vos decís, pero al principio, cuando el proyecto venía empezando, me fijé que Zúñiga era el que editaba. Entonces, ¿qué rol tenían ustedes? ¿Qué editaban? No, no, eran todos. De hecho, esa es una muy buena pregunta, porque para que todo saliera pijudo, loco, la verdad, es que uno, los cuatro, nos gustaba eso, nos gustaba lo que estábamos haciendo, y dos, formamos un engranaje perfecto, en el que todos editábamos, y cada quien tenía un rol. Yo no editaba, pero yo era el que subía todos los contenidos, pero de repente un programa editaba este mágico y sacaba tres clips, el siguiente programa editaba ID, sacaba tres clips, y así. Y entonces, hasta el momento, bueno, hasta que llegó el momento de que, men, ya no podemos por tiempo, porque ya va, ya estaban mejorando las cosas. Saturados. Entonces, ahí decidimos contratar a alguien, que nos hiciera esa chamba, y el primer empleado se llama Kevin, no, empleado colaborador, que se llama Kevin, y ese men es chistoso, porque es que es una locura. ¿Por cómo lo contratamos, men? El man era fan de los hijos de Morazán, cuando eran 12, 24 personas, y entonces él nos hacía memes, y los memes que nos, o sea, mucha gente, varia gente nos hacía memes, pero los memes que él nos hacía, era como del humor que nosotros nos quedamos usando. Eran otra cosa. Entonces, como, hey, este man tiene alguito, ¿verdad? Le entiende. Correcto, entonces vino el chaval, y le dijo, loco, mira, ocupamos acá más o menos esta chamba, más de lo que sí de una, y bueno, y se quedó trabajando con nosotros, y sigue trabajando con nosotros. Por 500 lempiras, perro. 500 pesos. Pero es que, fíjate que te encontrás gente así, fíjate que, por ejemplo, nuestro editor Marcelo, que ahí lo encontramos, ellos, y empezó a temblar. Sí, empezó a temblar, sacó la cámara. Ajá, pasó la cámara, y le digo, loco, ¿qué estás estudiando? Le digo, no, diseño gráfico, pero no encuentro chamba, y voy a trabajar en un call center. Me dio tanto pesarlo. Pero en ese momento fue como, puta, qué cagada, pero después íbamos en el carro con ese man, ese chaval, tiene potencial, le digo, va a ir a morir a un call center, pues. Imagínate, volar verga en una universidad, diseño gráfico, cinco años, para terminar un call center, con todo respeto. Sí, sí, ¿Qué puede hacer lo que hace Supremo? Sí. ¿Qué le va a ir bien? Sí. ¿Qué? ¿Chocar carros? ¿Qué hace? No, broma, broma, perdón. No, broma, es show, es show. Pendeja, como he curtido. No, entonces yo le dije, loco, ¿querés charmear con nosotros? Sí. Mira, este te voy a asignar esto, te voy a enseñar cómo se editas, este es el estilo del show cero, y ahí está el man, este es otro, este me llamó un día, y me dice, loco, yo quiero trabajar con ustedes, me dice, págame con amistad, me dice. Así de entrada. Y entonces, todas las semanas, le subo la cuota de amistad. ¡Va, va, va, Y la cuota la medí dependiendo del abrazo, si dura tantos segundos, es que... No, ya te quiere más. Sí, ya te quiere más. Entonces, uno así va agarrando. Sí, sí. O sea, es como... Pero es eso, loco, así como ustedes... Pero es que es lógico, porque vos agarrás a alguien que le tenga amor a tu marca. Eso, eso específicamente. Y se siente, loco, cuando alguien de verdad quiere lo mismo que vos, pues, y es bien pijudo, porque también confían en vos, ¿me entiendes? Ellos no sabían, loco, cuando aceptaron que íbamos a crecer, pues, y aún así, le metieron, le metieron y le han metido hasta el momento, y de verdad que cada, como te dijo, chaval, y lo repetimos, cada una de las personas que nos han acercado y que ahora trabajan con nosotros, lo han mandado a Dios, loco, porque nos han funcionado de una manera increíble, son leales, son otro rollo, men, el crecimiento mucho se le debe a ellos también, porque una cosa es el contenido, pero atrás del contenido, o sea, una cosa es esto, pues, pero atrás de esto hay una chamba increíble atrás, y es gracias a ellos que se ha logrado levantarnos, con dirección, obviamente, nosotros cuatro. Es que uno solo no puede, es paja, no, no, no es paja, o sea, uno necesita un equipo. Y hay que saber delegar también. En el momento indicado. Correcto. En el momento indicado. Ahora, ahora que ustedes tienen bastantes colaboradores, ¿cuál es la tarea de cada uno de ustedes? O sea, ¿qué rol tiene cada uno? Yo sigo subiendo en redes sociales. ¿Qué? Es lo único que, que capaz nos ha costado, entre comillas, soltar, que son las, sí, las redes sociales, no, somos bien celosos con eso, loco, de darle esa chamba de nuestras redes sociales, o sea, de los hijos de Morazán, a alguien más, todavía no hemos dado ese paso, seguramente se va a dar, no sé cuándo, pero, pero todavía hago eso. Por ejemplo, yo eso es lo que hago. O sea, lo que Jesús es en los hijos de Morazán, vos lo subís. Ah, algunas cosas. JT nos ayuda en TikTok, por ejemplo, Zúñiga nos ayuda en YouTube, ¿ya todavía está? Sí, son, que no me acuerdo, es Zúñiga el que menos hace. Es que hay varias cosas. Estaba probando. Son, 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 son cuantos canales, ahorita se vienen, son cuatro canales de YouTube, son con las, con los otros perfiles, son cuatro TikToks, son soldados, los hijos, se nos ocurre, y para Mebola, son cuatro perfiles de, de, de Instagram también. Entonces, bastante cosas. Bastante, 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 bastante. Entonces, oye, si es, o sea, tienen su chamba, o sea, no es que no hagan nada. Sí, bueno, pero para, para lo de nosotros, los hijos de Morazán, lo seguimos haciendo nosotros, eso, ¿verdad? Hay otras cosas. Bueno, ahorita andamos en reuniones de negocio. Ahorita andamos en reuniones, que eso sí lo hacemos nosotros, decimos sí, y firmamos. O sea, ustedes no tienen un manager, ustedes, deciden ustedes hacer el trance solo. Tenemos dos personas muy importantes en eso, ¿verdad? Que están en marketing y manejo, que son, eh, Dibrasco. Dibrasco y Ricardo Canales, que nos ayudan en ambas cosas. Pero vos cerrás los negocios. Sí, sí, porque somos los representantes legales de la compañía, entonces, hay que firmar y toda esa cosa. Entonces, eso sí lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Y más ahora que tenemos ya otras cositas. Sí. Ahora, cuando uno hace un programa, a nivel de televisión, uno, cuando busca personas, busca perfiles, que los perfiles no se parezcan. ¿Ustedes, automáticamente, los perfiles se fueron fluyendo o ustedes decían, ok, vos vas a ser el amargado, vos vas a ser de la risa de perro con asma? El bonitío. Ajá, vos vas a ser el guapo y vos vas a ser el ingenuo. El de que hubo. Ajá. Es muy importante porque nunca dijimos quién iba a ser quién, sino que simplemente fue, papi, seamos nosotros, 100%. Y mi personalidad aquí, delante o detrás de la cámara, es la misma, perdón. El amargado. El amargado. El carro oxidado, abuelo. El carro oxidado. El mero, el carro de cebolla. El carro oxidado. Va. En caradura. Con el pasar del tiempo, ustedes empezaron a hacer show ya en vivo en la 20. Ajá. O su primer lugar. No sé si fue el primero en la 20, fíjate, pero... ¿Dónde fue el primero? Sí, creo que sí. Capaz y fue en la 20 el primero, fíjate. Capaz y sí, no recordamos, de verdad. Pero sí, empezamos a hacer show en vivo, que es algo que cuando empezamos no lo veíamos. O sea, la verdad es que no lo veíamos, pero a medida de ello va a pasar el tiempo. Sí, empezamos como, nos entró esa espinita como de, pues, ¿te imaginas que algún día vamos a hacer show en vivo y que llegue gente y hablar para toda esa gente? Así como Franco Escamilla, decíamos como algunos estando peros y todo eso. Lo pensábamos, pues. Y bueno, se nos fue dando. Y no recuerdo de verdad que hubo una pregunta y la voy a investigar, si fue en la 20 lo primero, pero claramente estábamos cagadísimos, men. De verdad es porque... Los nervios. Claro. No, desconozco si se había hecho algo así antes. Sobre todo hay un programa que viene de Facebook porque iniciamos en Facebook y ahora estamos en Facebook y YouTube, ¿no? pero sí fue como un gran reto para nosotros porque ninguno, si bien es cierto, pues nosotros que trabajamos en radio pues hemos presentado eventos, maestros de ceremonia, pero no es lo mismo nunca, men. Hay una presión diferente. Sí, porque es que la gente paga para ir a reírse. Y si no se reír, sentís una presión. No vuelvo. Yo no vuelvo. Heavy. Yo no vuelvo. Claro, ¿no? Y después la gente se va con un mal sabor de boca pues y todo el vayas y nada, es que te voy a ver, jomás. ¿Me explico? Sí. Ese nervio de hacerlo bien es lo único, pero gracias a Dios, loco, hasta el momento pues todos los eventos en vivo han sido. Que la bendición ha sido que la gente se haya enamorado de las personalidades de cada uno de nosotros. Eso. O sea, si Fanconi dice algo y yo digo, Manny Berg, ya la gente se ríe de lo que yo dije. Ajá, caballi. O sea, ya no necesitan. O te dan la razón. Esa es mi personalidad o la de Fanconi o la de Zuniga o la de J.D. Por ejemplo, si el show, no para hacer un ejemplo, pero si el show está aburrido, sabemos que Zuniga tiene que bailar, perro. Entonces ponemos a nuestra bailarina. Ese es el last. Es la última. O nos ponemos a hablar en Spanglish y ya sabemos que la gente va a reír. Ok, J.D. busque un chiste en TikTok y lo diga. Entonces le decís, está aburrido. Esos son como sus muletas para no... Eso fluye, pero eso fluye. Es lo que te digo, de que la personalidad de cada uno es tal que cuando Zuniga baila, que genuinamente baila, es parte del show, pues por ejemplo, ya sabemos que a la gente le va a gustar, que la gente va por ver eso, va por escuchar mi risa de perro no sé qué, digitamático, va por ver en la cara amargado aquel, va por ver en los brazos y la carita bonita y D.D., ¿me explico? La gente se ha enamorado o le ha gustado, mejor dicho, cada uno de nosotros, pues, y el programa como tal, pero sigue la personalidad de cada uno de nosotros. Pregunta, en ese primer show, un aproximado de las personas que llegaron, ¿cuánto esperaban ustedes? Como 30 personas. 30 personas. Estábamos en un lugar pequeño, algo así, fue en la segunda planta de la 20. Sí, como 50 personas llegaron. Sí, como 30, 50 personas. Está bien que llegaran 30, pero al ver esas 30 es como, ok, se movieron por nosotros aquí. ¿Cómo sintieron ese gesto de parte de las personas? No, lindo. Más bonito, bonito. Lindo, lindo. Inexplicable todavía. Sí, o sea, el 30 y después han sido más. En mi caso, te voy a decir, en mi caso, yo no lo dimensiono, te lo juro, hasta después de que pase el show, pues, cuando estoy ahí, cuando, por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, los 30, yo estaba más cagado que alegre, pues, era nuestro primer show en vivo. Que termine ya. Pero yo, capaz JD no, porque JD es más frío en esa parte, Carpaz Zúñiga tampoco, porque es más seguro, qué sé yo. A título personal, yo estaba cagado, yo no lo disfruté. Disfruté el show, ya mira, mi pedo es, antes del show, porque ya cuando me siento, se enciende la papada, o que vamos a iniciar, ya me olvida todo, me explico, pero, pero sí es nervio. Ahora, después del show, ahí como que me cae el 20, puta, qué pido, hombre, llegó gente. Eso fue mi primera, cuando me quedé pido. A mí me pasa eso, cuando vamos a grabar, antes es como, puta, estoy cagado. Hacerlo, 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 hasta después reacciono como lo que hicimos, como lo que hicimos en los shows, más que todo. Cabal, cabal. Y así fuimos creciendo, y así de 30 pasaron a más, después ya nos bajaron, porque al principio de la 20, específicamente, era solamente la segunda planta, luego ya no cabía gente en el siguiente show, entonces nos pusieron abajo, y después abajo, pues se llenaba, y se llenaba, y se llenaba, y hasta que, bueno, ya no hacemos shows ahí, pero fue evolucionando bien pijudo. Y no solo ahí, pues hacíamos en otros lados. A eso voy, el primer show, el primer show grande que ustedes tuvieron, ¿cuál fue? El que ustedes sintieron. Santa Rosa de Copán. Santa Rosa de Copán, loco. Eso para nosotros creo que fue un antes y un después en el show, porque, puta, sí, fue un, era lo que siempre hemos querido, pues como un teatro, vaya, lo de la 20 era un bar, me explico, y aquello era un teatro, literalmente, que, o sea, con gradas para arriba, me explico, un teatro, un teatro, y estaba hasta la guaya del lugar, la gente la gozó, nos cagamos de la risa, fue buenísimo. Que mucha gente se quedó afuera y les instalaron una pantalla en el parque para que no fueran a ver en el parque. A huevo, mucha gente sigue a huevo, a huevo. Una locura. El alcalde mandó a instalar una cuestión en el parque para que la gente lo pudiera ver. ¿Cuánto costaba un show de ustedes en esos días? Por ejemplo, en los años que ustedes hacían show en la 20, ¿cuánto valió un show de ustedes? 15 mil empiras. 15 mil pesos. 15 mil pesos, ese de Santa Rosa ya andaba costando como 25, ponerle. Luego, en la U fue, ¿verdad? Como el siguiente salto que hicimos en cuanto a precio, que ya se cobró un poquito más, llegamos a 40 y así pues, pero sí, el primero fue 15. ¿Qué cuesta un show de los hijos de Marazán? No, no, es invaluable. Ya, ahorita ya, no, 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 no damos una tarifa. No damos una tarifa. O sea, yo estoy cumpliendo años y quiero escuchar a Tomás después. ¿Qué procede? Nos han buscado de varias formas y no damos un precio, perro. O sea, ahora ustedes organizan los shows, no los contratan. Sí nos contratan, pero nos vamos por taquilla ya. Entonces nosotros lo que hacemos es que el venue tiene que ser más de 500 personas para poder... Sí, ustedes negocian a taquilla. Claro. Ok. Y cuando no, pues sí ponemos un fee, pero normalmente nos vamos por taquilla porque... Sí, vaya, ahora copamos y con toda humildad lo digo y de verdad y me siento bien contento con lo que voy a decir, pero al principio eran venidos de 200, 300 personas y ahorita ya pues de 500, 600, 700, hasta 1.200 personas. El último... Bueno, el más grande que hicimos hasta el momento fue el Copantle. Hicimos un mega live show, se llamó, donde estuvo Jennifer Aplicaron con nosotros y Adriana Asbun. Gracias, loco. Y fueron 1.500 personas, loco. Y él se vendió rapidísimo. Gracias a Dios. Mucha gente no pudo ir porque no había más entrada. Chonceros, interrumpimos este podcast porque resulta que el Xelince quiere comprar un vehículo y no nos había dicho y quisiera saber por qué. No es que tu movimiento nadie lo tiene que saber para que todo salga bien. ¿Ah, sí? Sí, así. Por eso ya vino por el Javan. Sí, mire, el H6, aquí yo ni sé, demasiado botón para mí. Le quiero preguntar, ¿para qué un carro con techo panorámico? Porque mire, aquí podemos enseñarle a la Baby de que puede ver más allá de mí. Miren, demasiado en el techo. ¿Y por qué él quiere un carro que se estaciona solo? Uno nunca sabe, prefiero que el carro me maneje a mí que me maneje yo. No, el parqueo autónomo es bastante, digo yo, para mí, porque no sé parquear todavía. ¿Y por qué un carro tan grande? Tan grande, porque aquí puedo meter a mis aleras, a los aleros que me dieron alón. ¿Y por qué un 4x4? 4x4, uno nunca sabe el tierrero donde me va a meter. Es inalcanzable. Este hombre sabe y ¿sabe quién más sabe? Usted, si viene a probar los nuevos modelos de GWM, el Haval H6 y el Haval Jolion. Te esperamos en nuestra agencia de GWM. Si hablamos de dónde tienen más fans ustedes, en qué ciudad tienen más fans, dónde ustedes consideran que tienen más seguidores. Teus, Ivaldo. Más que en San Pedro. Es que eso ya cambió, perro. El teléfono nos hace uno solo, un solo lugar, ¿me entiendes? Entonces, vos podés ser de la bicha de Dan Lío, Choloteca, creo que. Y no importa, tiene seguidores en la ceiba, tiene seguidores en todas partes de Honduras, hasta afuera de Honduras también, ¿me entiendes? Y él no se va a enterar hasta que vaya a esos lugares. Pero ya tenés público en toda Honduras, perro. Entonces, ya eso era antes que estábamos en radio porque Radioactiva se escuchaba en San Pedro. ¿Dónde tenemos gente? En San Pedro. ¿Me entiendes? Pero ya para nosotros... ¿tenías límites? Claro. Porque era dependiente de una señal. Bien. Entonces, para nosotros ya no aplica eso. Tenemos más gente donde vive más gente y en este caso en la capital. Un ejemplo así que hoy lo estábamos hablando también es San Pedro, Tegucigalpa y El Salvador. Son como las tres ciudades más. El Salvador como país, pero si lo queremos tomar como ciudad, es la otra ciudad donde tenemos un cachimbo de gente. Es otro Tegucigalpa. ¿Cómo fue que fueron dando en El Salvador? ¿Qué lo llevó allá? ¿Qué tipo de contenido lo llevó ahí? Lo que estamos haciendo, el contenido que hacemos, pero obviamente no vamos a tardar más en darnos cuenta de qué está pasando allá. El contenido que hacemos le llega a Argentina, le llega a Chile, le llega a México y El Salvador que lo tenemos a la par. Entonces, vamos allá y es una locura. Es una locura. Depende de la plataforma. Hay una plataforma que no sé cuál es. Yo creo que Argentina es el segundo país donde más gente tenemos. ¿Por alguna razón? Yo creo que es por el voz también. Voceamos mucho y allá también. Entonces, hay alguna conexión a ver, no sé. ¿No gastan el maje ellos? No. ¿El qué? No gastan el maje. No, no, no. Tenemos República Dominicana, México bastante. En México nos conocen varias gente que están ¿Y han habido acercamientos para shows de ustedes en esos países? Sí, sí, sí. ¿Y qué lo lleva a no hacerlo? Bueno, no, papi. Tranquilo. Relax the dance, papi. Sí, yo creo que todo es... Men, de verdad, es como nosotros no nos apresuramos a nada porque Dios ha sido tan bonito y tan maravilloso que nos ha alineado todo, men. Entonces, sabemos que cuando Él quiera va a pasar. Por ejemplo, en El Salvador, ahorita... ¿Cuándo va a salir este capítulo, men? Este sale... ¿Qué dijo hoy? Hoy es viernes. El lunes sale. El lunes. El 27 de julio vamos a hacer nuestro primer show en un país ajeno. Bueno, no. Tuvimos uno en Estados Unidos para hondureños, pues, pero primer show en otro país con otra gente va a ser la primera vez ahorita el 27 de julio en El Salvador. Ese va a ser nuestro primero y lo vamos a albergar. En Dan Lí estuvimos y andaban ciento y pico de nicaragüenses. Estuvimos mucho en Dan Lí y ahí llegaron un montón de nicaragüenses. Que no esperábamos tampoco. Que no esperábamos. Nos dimos cuenta hasta cuando nos fueron a tomar la foto, de hecho. Cuando andaban en Nicaragua y todo pedo. Sí, con la camisa, andaban en la camisa. Nos decían, vengo de Nicaragua, vengo de Nicaragua. Aquí en Tebu viene gente de El Salvador a vernos, pero... ¿En serio? Sí. Sí, fuimos a... Para hacer mover a la gente de esa forma... Ya está pasando con nosotros. No sé por qué no nos dicen ahí que promovamos el país. Sí, sí, ¿no? Y seguramente les va a pasar a ustedes, loco. Genialmente es de trabajarlo, es de trabajarlo, men. Y no pararle. Es no pararle, men. Hablando de no pararle, ¿cómo miras vos el hecho de que ustedes, si prácticamente empezaron el proyecto como tal podcast? Ustedes son los primeros, prácticamente. ¿Cómo ven ustedes cuando las personas se animan a decir voy a hacer mi podcast o ven podcast en TikTok? Viene empezando, viene empezando, que la gente se va animando. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven como competencia o lo ven como que pucha, ojalá le metan porque ya esto se va haciendo en una familia más grande? Bueno, ahí vos dijiste ciertas cositas. Por tener la fortuna de que fuimos de los primeros, porque no te puedo garantizar si fuimos los primeros 100%, llevamos cierta ventaja, ¿verdad? Y obvio, obvio, sabemos de todo, sabemos de todo, de todo, de todo, de todo. Y a veces entre nosotros pues nos ponemos a hablar ah, pero es que están haciendo esto mal o deberían de hacer esto o deberían de hacer acá. Pero no es mal plan, sino... Sí, 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 como... Papi, que se animen más a hacer podcast nos conviene a nosotros. Ahora, ya que ustedes hablan de otros podcasts, ¿qué debería de mejorar el show, en pláticas que ustedes han tenido? Fuck, perro. No, no me meto porque no lo he visto 100% un capítulo. Mira, vi parte del de Jowell como media hora. Yo te diría algo. Yo sé que vi otro. Que hay clips que no terminan donde deberían de terminar. Ok. Esa es edición. Que ajá, huevo, que hubo una buena pasada y puta, no sé, cerró ahí, y entonces se siguió y entonces la magia del jajaja se me perdió. ¿Me explico? No sé si me voy a entender. No en todos. No tuviste. He visto, o sea, he visto muchos clips de ustedes. De hecho, es del podcast que más miro clips, es de ellos y de cada quien también he visto un par, bastantes. Saludos a cada quien ahí. Sí, saludos a cada quien. Y ajá, el de usted, un par, he visto unos tres, ponerle no sé qué número, pero en algunos ha sido eso, creo yo, como ajá, que no han terminado donde tiene que ser. Capaz nosotros también, pero son cositas que yo me fijo, porque ya me he fijado en el horror de nosotros también, porque estás en el rubro. Claro, estoy en el rubro, por supuesto. Siguiendo, chaval, lo que iba a decir, chaval, más o menos. ¿En qué estaba? De que te convenía, te conviene. Así nos conviene porque eso crea un mercado, perro. Va, ahorita estamos solos como cinco, nada más, como cinco podcasts, pero lo ideal sería que agarre fuerza como cuando estuvieron todas las radios o los canales de televisión en su boom. Y perro, ¿te imaginás qué pijo fuera? Que de verdad, vaya, en San Pedro, creo que hay dos, tres, acá en Tuducigalpa conozco dos, de verdad, a ustedes y cada quien, no sé si hay más, de verdad, perdón, pero qué pijo que en, o Lancho también tuviera su podcast, pijudo, Choluteca, sé que hay unos brothers en Islas de la Bahía, específicamente en Roatán que están haciendo algo, algo ahí, están empezando y de verdad que para nosotros es pijudo, de verdad, de verdad y te lo decimos genuinamente, si nos gusta por eso mismo porque se está abriendo el mercado, loco, y otra cosa es que el pastel es grande, loco, yo no me voy a malear porque alguien haga qué barbaridad, esos teléfonos, hombre, bien dijeron, qué barbaridad, la mujer, la mujer, qué barbaridad, ajá, el pastel es grande, loco, y todos nos podemos derrotar acá, todos nos podemos comer acá, para todos a Dios, pero para todos a Dios, de verdad que no hay ningún tipo de recelo, envidia o molestia, vaya, para nada, es que mira, como te digo, aquí viene la premisa de venimos de medios donde entendemos que por más medios que haya, hay para todos, entonces estamos acostumbrados a que haya para todos, de alguna u otra manera, ¿cuántos DJs no hay? ¿cuántas competencias no tenía el chaval hace más que ahora? porque antes había más DJs que ahora. Como DJ y no tuve nunca. Humilde, normal, 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 pero como animador vos, ¿cuántos animadores no hay? Todos los locos, todas las radios tenían dos que tres animadores. Y mejores que uno. Y mejores, entonces uno está acostumbrado y siempre hay shows para uno, siempre había shows, había eventos, siempre había de que hub para todos. Claro, yo hablo así, todo, todo, y de repente Luis Enrico con que amulebujas, no, qué barbaridad, no puede ser. Ahí no entra. Cabal, pero sí, no hay ningún tipo de envidia en nosotros. Tengo una pregunta, ¿por qué razón? Vamos, vamos. No me va a preguntar a mí para qué me quedo. Ya se va, ya es esto. Bueno. Este, la razón por la que siempre se te ven en todas las giras, menos en los Estados Unidos. Lo he dicho varias veces, yo fui deportado, ¿cuántos años tenía perro? Como 20 años. Pero vos sos hondureño. Sí, yo soy hondureño, criado en Estados Unidos. Ok. Nada, me llevaba, estaba, cuando vos estás indocumentado en el país, o si estás llevando un proceso, cuando vos terminas tu proceso migratorio, si no lo seguiste, inmediatamente te ponen deportación. Ok. ¿Verdad? Entonces, a mí en una ocasión tuve un problema, me llevaron las 24 horas famosas y me dijeron, no, vas a salir rapidito. Pero en el sistema, en el sistema, había un hall de migración. Entonces, no pude salir yo normal. Habían dos opciones, o pelear mi caso, o deportación, y yo firmé deportación voluntaria de un solo, yo no quería estar encerrado perro. Porque al pelear tu caso iba a estar más años ahí, ¿no? Iba a estar como 6 meses. O 6 meses, ok. Sí, entonces. ¿Y a qué te dedicabas a los 20 años en Estados Unidos? No, yo estudiaba y trabajaba. ¿Setear? ¿De qué estudiabas? Estudiaba y trabajaba. Allá vos haces, ¿cómo se dice cuando uno estudia? ¿High school? No, no, no. Cuando uno está estudiando de todo para ver qué le va a gustar. Híjole. El degree, lo normal, perro. Vos todavía en tus dos primeros años no estás seguro y vos estudias de todo un poco. Ok. ¿Me entiendes? Ya te había graduado del colegio, entonces es como la pre-university. Ajá. Ok. Entonces, y nada, trabajaba con mi familia en construcción, remodelación, ya hacía DJ, ¿me entiendes? Entonces, así, normal. Después me vine para acá, la semana estaba chambeando. ¿Pero no sufriste el hecho de que te... Nada, perro. Nada. Es que ese no era castigo, era premio para él. Sí, ah, huevo. Sí. Yo me sentía de vacaciones. Ya con el tiempo ya empecé a sentir, obviamente. Me imagino, ¿ya pasaron 10 años? ¿Qué es lo que te castiga la embajada americana, verdad? No, 12, 12 años. ¿12 años? ¿Y ya pasaron los 12 años? Sí. ¿Y ahorita estás en el proceso otra vez para ver si te dan la visa o de verdad está... He ido, pero ahorita no me interesa, perro. No me interesa, no, no, no. Todavía no. Cuando se dé el tiempo, pero, como te dijo, Fanconi, no nos desesperamos en todas esas cosas. No, y eso creo que es la... El por qué no hemos hecho o no hemos vendido fechas en Estados Unidos porque, en definitiva, sí nos piden muchísimo y claramente nos gustaría ir. Bastante. Pero si no vamos los cuatro, men... Todos en la cama, todos en el piso. No, mejor no, pues. No hay prisa, loco. No hay prisa. Diosito nos va a poner ahí en el momento indicado que mi perrito pueda ir. Ah, huevos. Ya estuvo. Mientras tanto, vamos a ir a España. Tenemos dos fechas en España. ¿Cuándo? ¿Qué fechas son? Septiembre. Septiembre. 14 creo yo, sábado 14 o domingo. Sí, domingo 15 o sábado 14, no me acuerdo. ¿Pero ya ustedes lo van a show o van a grabar? Show, papi. Show en vivo. ¿Ya no lo graban? No, 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 no. No, nosotros nunca hemos grabado un programa. Siempre en vivo, sí. Siempre en vivo. Oh, no, los shows en público, sí, lo grabamos. Eso sí lo grabamos. Ok, a eso me refiero. Sí, no, eso no nos transmitimos. A menos que sea un lunes o un miércoles. O sea... Ah, ok. O sea, si cae el lunes o miércoles, sí se transmite. Eso va free para la gente. Si no, no lo graban. Si no, solo lo grabamos y lo tiramos para suscriptores. O cuando es un programa dedicado, por ejemplo, si una empresa, una marca quiere que hagamos un show en vivo en algún lugar, pues ahí sí, como por ejemplo Burger King o La 20 que ustedes mencionaron, bueno, es un trato aparte que se hace para nosotros ir allá y lo transmitimos en vivo, pues. Ok. Ahora, ¿cómo se dio el tema de la merch de los hijos de Morazán? ¿Y por qué Pacer y no otra marca? Pues lo hace casi todo el mundo. Quien estaba manejando su movimiento, ya sea artista o medio de comunicación. Bueno, no medio de comunicación, pero lo has visto con influencers. Todo el mundo tiene sus camisas, sus gorras, no sé. Y nosotros lo sentíamos como una necesidad que tampoco nos desesperamos porque habían bastantes oportunidades de hacerlo en un principio, pero hasta que la vimos clarita, le dimos. Sí, es mejor esperar. Sí, eso es importante. Y yo creo que la clave de ustedes es esperar. Porque Pacer dijo mi perrón por el profesionalismo de ellos, ¿verdad? La estructura que tienen y todo lo demás. Si no es con Pacer, ¿con quién? Correcto. Sí, son los que tienen mejor estructura. Y si lo pensabas, mucha gente en el exterior cuando busca de comprar camisas, por ejemplo, o regalar algo a Honduras, normalmente Pacer, pues. Normalmente llevan una camisa de Pacer. Si vienen acá y van a Ruatán, ahí andan con la camisa de la guacamaya y la busca pleito, ¿me explico eso? Sí, es eso. Entonces, la vimos con ellos, creo yo, y de uno de los acercamientos que se hizo, pues fue favorable y lo pudimos lograr, con ellos. Algo inimaginable también porque, va, sí teníamos la idea de sacar las camisas y todo, pero inimaginable la reacción de la gente con las camisas también que no lo esperábamos, otra locura que nos ha pasado. Cuando a ustedes les dicen, me imagino que lo han escuchado, copia de la hora del té, ¿qué piensan al respecto? En mi caso, no, mira, para empezar, a mí esos manes me llegan o me llegaban porque ya no lo escucho tanto, honestamente, y no por un mal feeling, sino que, puta, antes yo escuchaba reactiva, pues ya no escucho reactiva, antes yo escuchaba radio, específicamente, ya no escucho radio, pues, porque escucho Spotify, YouTube Music, lo que sea, pero a mí me llegaban mucho. Para mí, en un principio, siempre fue como, más bien que pijudo, pues, porque me están diciendo que me parezco o nos comparan con alguien que genuinamente la rompió, en su tiempo, o eran los referentes, en un show, porque era diferente, no era presentar música, sino que era con un speak amplio, y a mí me llegaba, de verdad. Ahora, la comparación como tal, desde un principio, nosotros no la sentimos justa, porque no es lo mismo, por empezar, no es radio, lo de nosotros es otra cosa, los rebanes son totalmente diferentes, o sea, si es de humor, pero es diferente, pues, o sea, nosotros estamos otra jerga, pero relacionado con eso, hay gente que nos dice, hablan igual, y que quieres que hable, como borico, como montureños, pues, y que como colombianos me voy a poner a hablar, para no escucharme, igual que los de la hora del té. Sí, creo que la cuestión de comparación es porque como ellos, la hora del té habla, más que lo que pone música, y nosotros lo que hicimos es hablar también, ¿ustedes, el punto de comparación, quién era? La hora del té, pues. Me explico, era como el punto de comparación, tenían que ser ellos, porque si no, ¿quién? Me explico, porque eran los que hablaban, igual que lo que nosotros hacíamos, hablar. Pero llegó un momento que eso les llegó como a, bueno, ¿a vos a maltripear? Vos no, porque vos los consumías hasta cierto punto, pues, te llegaba, pues. A mí sí, yo se los he dicho a ellos, porque yo, literal, yo no los conocía, perro, porque yo vengo de allá, yo consumía otro tipo de contenido, y a mí me hablaban de ellos, y yo no sabía, 100% quiénes eran, hasta que un día, yo digo, voy a ver quiénes son, y no sé, no, 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 no me respondí ninguna pregunta de las que tenía, que porque no nos comentan. Entonces, mi conclusión fue, hay gente que dejólo por joder, lo dice, pues, ¿me entiendes? Normalmente, a vos te pueden decir en algún momento, ¿quieres imitar a los hijos de Morazán? ¿Me entiendes? Pero nada que ver, y nada que ver, y ya lo hicimos, ya estás aquí, y nada que ver, pues claro, que ustedes sean de la línea del humor, no es que nos parezcamos, nosotros también humor, pero es diferente, cada quien tiene su salsa, pues. A huevo. Bueno, hablando de humor, San Pedro sacó otro podcast ahorita, Club de Perros, ¿verdad? Club de Perros, correcto. Y los que están ahí, son cracks, loco, yo a la que crezcan mucho. Son hermanos nuestros. Sí, claro, todos nos conocemos, pues, son de la misma escuela nuestra. son de la misma radio, pues, algunos de la misma radio, pues. Claro, enemigos, para nada, les deseamos toda la suerte del mundo, y de hecho, yo, creo que todos, cuando iniciaron, yo, le escribí a Bayron, le escribí a Chica, deseándole suerte, men, y ojalá les vaya muy bien, y eso es de no bajarle, como te digo. Ah, y es pijudo, pijudo. Es de seguir, es de seguir insistiendo. Sí. Bueno, con el pasar del tiempo, también han tenido bastantes entrevistados, hablemos de entrevistados pijeados, porque todas a veces tenemos entrevistados que quieren huevos. ¿Cuál es el entrevistado más difícil que ustedes han tenido? Mirá, no voy a mencionar nombres, ok, pero cuenten el pecado, poner el pecado, pero fue una chava, fue una chava, de allá de San Pedro, son dos, ¿quién es el otro? Porque yo, yo me acuerdo de una, la amiga de aquel, nada, déjeme aquí, porque no quiero parar más, a huevo, fueron dos. Ok, ya me acordé. Yo secreteándome con mi alero, pa' un dos pa' dos, tío. A huevo, pa' un dos pa' dos. Pero sí, fue complicado, porque, esta persona, solo respondía sí o no, pues. Qué huevo. Entonces, lo que hicimos para no seguir con eso, es hacer el reban entre nosotros, y ella quedó ahí, pues, porque, no se me metía el pedo, como perro. ¿En serio, la dejaron ahí en balde? Pues sí. La dejaron mierdeando a... Pues sí, es que no nos daba, no, puta, si me preguntas algo, voy a responder él, ¿Pancone cómo estás? Sí, bien. Bien. ¿Y qué comió hoy? Sushi. ¿Y cómo estaba? Bueno, puta, ¿y qué respondo a él? ¿Qué rebanes me dar eso, loco? Tienes que estar cuchareando a la persona, qué huevo. Entonces, no, eso fue, sí, fue complicado. Creo que, si no me equivoco, fue la primera que nosotros dijimos, puta, nos tenía que salir algo guaya, porque, puta, qué cagada. ¿Cuáles son los parámetros que ustedes utilicen para invitar a alguien? ¿Qué? ¿Por números? ¿Porque les cae bien? ¿Qué tiene que tener esa persona para que esté el show? Ya, hoy en día, antes sí lo usábamos como estrategia. Claro. Obviamente, tiene que existir una estrategia detrás de lo que estás haciendo. Pero ahora, perro, es más, está tal persona, o qué, aquí, invitémosla, dígamosle. Y lo invitamos, pues, ahora ya nos ponemos nosotros como que. Ya nos ponen así como, como que. Selectivos. Nada, perro. No, no, con quien creemos que puede hacer un buen show. O sea, con los que ustedes sienten química. Porque maduramos, no, perro, porque maduramos la idea de que quien se siente ahí es contenido. A huevo. Todo el mundo tiene algo interesante que decir, perro. A huevo. Es lo que yo digo. Y eso es de sacarle y hablarlo, ¿me entiendes? Y todo el mundo te va a decir algo, excepto que invitada que tuvimos. Mira, mi entrevista más difícil. Pero no diga nombre. no, yo lo voy a decir, porque yo le dije a él, más en qué entrevista más, dije, la madre a la que me diste, fue KK. Ah, ¿por qué? KK no habla. No, es que mira, espérate, mis dos entrevistas más clavos han sido KVP y KK. Los negrones. Y KVP yo lo conozco hace muchos años, tengo mucha confianza con él, pero es él, 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 sí, ¿quién? KK. Sí, KK. Oh, KVP, KVP. Es de KVP, KVP, KVP. Y KK, él no sabía a lo que fue cuando nos lo llevaron, porque quien habló conmigo fue el manager. Entonces, el man no sabía dónde estaba parado, ¿me entiendes? Entonces, le empezamos a entrevistar y yo le empiezo a hablar de los negrones, de toda la mara que yo conozco allá. Entonces, costó que entrara en confianza. Es más, por eso el podcast con KK tardó tres meses en salir, porque yo no lo quería soltar porque no me gustó. Entonces, queríamos cuadrar otro, ya después nos hicimos aleros y todo pedo, o sea, nos fuimos a la ceiba, nos fuimos a quedar como cuatro días a la casa de KK, ahí jodre el bote. Y luego, y luego les dije más, hagamos otro podcast, en ese más ese mamón de chamba, evento, 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 cayó lo de Ozuna, el desmadre con Alexa Ferrari, todo ese vergueo. Entonces, yo no volví, no volví a agarrar. ¿Cuál desmadre o qué pasó? Contanos. No, no me sé de rebanes. Bueno, pero después. Después lo contás. Entonces, pasó el de, pasó todo eso, entonces nunca volví a agarrar a KK, nunca la agarré con tiempo. No lo agarró. Y yo tampoco, ajá, ni nosotros aquí nos mamamos, pues también, de otra chamba, de viaje y todo eso. Entonces, un día dije, qué pedo, subo este podcast, sí, más, subí, después lo voy a subir. Pero me costó, porque el hermano nos conocía, y tampoco yo lo conocía a él, porque quien me lo, quien Supremo, cuando fui a grabar, que hice una gira en Ceiba, que grabé como ocho podcast, me fui a mamar a la casa esa de Supremo, grabé con cada uno de ellos, loco, que estaba en Ceiba. Grabé, dice, y me echó un muñeco a mí, pero usted grabó dos, uno solo. Como dos podcasts, me los eché yo solo, es que ando cansado, dice. Para que aprenda. Entonces, viene, viene Supremo y me dice, ¿quieres grabar con KK? Y más, yo no sé quién es KK, le digo, al barro. Y entonces, ya después se decidió, ya decidió el podcast, ya con, ah, vos sos el amigo de Supremo, y todo ese pedo. Esos han sido mis podcasts más claros. Más difíciles. Hablando de podcast, el otro día le tiraron a estos, uno de nosotros. Sí. Uno de ustedes. Sí, este, el de Punto Jojen. Pero, cuando decís tirar. No, 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 que dijo que no le gustaba su contenido, pero sí los entrevistaría. Entonces, eso no es tirar. Opinó sobre nosotros. Opinó de usted. Ve cómo es el hondureño. Está viendo, va. No, pero que alguien diga que le gustamos o no le gustamos, está en todo el derecho, pues. ¿Ustedes, ¿aceptan invitaciones normalmente a otros podcasts? No, pero, no. ¿Qué tuvo, qué tuvo que pasar para que ustedes dijeran que sí para estar aquí? Pero es que, ¿cuál otro nos ha invitado, pues? Sí. Es que no nos invitan, pues. Hasta ahorita nos invitan ustedes. Somos los primeros. Juro, no, no es para. En serio. No hemos estado en otros podcasts que no se hace. ¿Qué dijeron que no? ¿Ahorita le va a caer? Ahorita vamos. No, no, yo estuve con un compatriota allá en España que, ¿para qué? Saludos al perrón, Dari, y el bro está luchando allá él solo, entonces, y ahorita ustedes. No, huevos. Y nada, perro. Sí, a medios de comunicación sí, pero a podcast nunca, nada, hasta ahorita ustedes, de verdad. Y no tenemos pedo tampoco, como si lo aceptamos de una, pues. Pues sí, no, a huevo, no hay pedo, pues, no hay estrellitas aquí en este pedo. Ah, qué puta, de dónde y pa' qué. Entonces, perro, está bueno, tiene todo el derecho a huevo. Esto más, íbamos a comer sushi hace ratito, a comer esa mierda, que no hay que, 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 uuuh, y termina comiendo sushi, perro. Qué rico el sushi, perro. Chaval, me pasa, chaval, yo le digo a este man, hay que andar comiendo una carnita chuca, dame de la calle, de la calle. Ah, pero me puso a jucas y sí, va. Hago todo. No, pero mirá, yo mierdeo con el sushi, loco. Yo no puedo. Perro está rico. Yo estoy ahí, y yo no, ¿sabes qué pienso yo? Como que, no ni modo, es que estoy comiendo y aquí no vuelvo a comer a ver qué hora, digo, y toca pues, mordisco, tragado y sodo. No, está rico, perro, está rico. Está rico. Si alguna vez ustedes piensan, ¿en qué piensan que va, en qué puede evolucionar este tema de los podcasts? Se los pregunto ya que son como, son los número uno en Honduras. Gracias, Gracias a perro. Y yo creo que el nivel centroamericano también está entre los niveles. En Spotify, en Spotify, sí. está entre los primeros cinco, ¿o está en número uno? número uno. Número uno. tiene una visión más clara de dónde va toda esta vaina de las redes sociales y el contenido digital. ¿Para dónde creen que vaya Los Hijos de Morazán en cinco o diez años? Uf, cinco o diez años un montón. Te mencionó, chaval, ya ratos que bajo, ok, está Corporación LHDM, se llama La Compañía, ¿no? Abajo de esa corporación está Los Hijos de Morazán. También está Parame Bola, que es un programa que lo vamos a sacar dentro de poco con Muno y Faco, que es de deportes. y el nueve de julio, o sea, el próximo martes, un día después de este programa, vaya a verlo usted, sacamos, estrenamos un nuevo bebé que se va a llamar Se Nos Ocurre, que es un programa de chicas, ¿no? De chicas. Te digo esto, no para alucinarte, sino que no sabemos si Los Hijos de Morazán, yo tengo treinta y dos años, loco, en diez años voy a tener cuarenta y dos, ¿vos crees que un guirro de dieciocho le voy a gustar? No, pues, yo estoy claro de eso. Tal vez sí, pero lo más probable es que no, entonces... O que lo vuelvan a meter preso y... ¡También! ¡También! ¡Ya valió verga mi perro! Pero entonces, de verdad te lo digo, no sé, como Hijos de Morazán, pero queremos que Corporación LHDM sí siga funcionando, pues. Entonces, si no somos nosotros, va a ser alguien más, pero bajo la casa de los hijos, Corporación LHDM. O sea, como creadores de, como directores de creación de contenido. A huevo. Esa es nuestra, nuestra visión. Nuestra visión. Ahorita. Ahorita. Ok. Se viene, por cierto, se viene un posible hecho histórico, ¿verdad? El segundo, porque el primero lo hizo D.A. Isai. Ah, bueno. Bien ahí. Bien ahí, viejo, sí. Coliseo. El Coliseo Nacional de Honduras, correcto. Tomamos ese reto, men, de poder hacerlo y creo que nos ganó nos ganó los huevos el hacer el show allá en San Pedro Sula, en el Copantle, que te decimos que fueron 1.500 personas que pudieron entrar, se quedaron afuera un montón porque la capacidad era para eso, nada más. Y entonces nosotros dijimos, men, o sea, ¿qué más podemos hacer? Y nada, vimos el Coliseo y nada, se nos prendió el foco, men, y quisimos hacer algo ahí. Mira, te vamos a decir algo que es alguna filosofía nuestra de los hijos de Morazán, no de nosotros dos, sino que del grupo, y es, men, siempre hacer cosas extraordinarias, men. Es que hacer cosas que no las hayan visto acá, es hacer cosas que es muy difícil, que nadie lo ha hecho antes, o magnificar las cosas que nosotros hacemos, por eso tomamos el reto de hacer el Coliseo, pues. Y, bueno, es el 31 de agosto. Nosotros, gracias a Dios, ahorita que lo mencionamos, la primera vez en el podcast, pucha, recibimos un retorno de la gente inmediatamente, loco, puta, exagerado, la verdad que agradecidísimo. Va gente poniendo buses a disposición para hacer excursión de allá para acá, gente que ya pidió permiso para esa fecha, por ejemplo, que trabaja en bancos, a Chaval le comentaron, ¿no, Chaval? Sí. De que ya habían pedido permiso para esa fecha para poder venir, o sea, de salir temprano porque es un sábado, es 31 de agosto, es un sábado. Entonces, sí, vamos a hacer primero Dios y si pasa, pues los segundos en hacer un evento grande ahí, hondureños, pues. La iglesia ya lo ha hecho, ¿verdad? La iglesia les llena en zonas, pero los diablos como nosotros somos los segundos. Diablos, los primeros. Satánicos. Chaval, pregunta, ustedes, como dijo Fanconi, quieren hacer siempre algo que nadie ha hecho, pero los jóvenes o las personas que quieren hacer podcast hoy en día, ¿qué consejo le darían ustedes que ya están acá? Primero que nada, atreverse, perro, atreverse y no pararme, ¿entendés? Creo yo que como podcast globalmente todavía sigue siendo algo bastante nuevo, entonces no hay como que consejos bien, ¿cómo te podría decir? Bien, bien, 100% garantizados que te van a funcionar, ¿me entiendes? Pero hasta el momento lo que nos ha servido a nosotros es que nos atrevimos, iniciamos con un iPhone, en un mueble nos sentamos cuatro y decidimos no parar, ¿entendés? Y eso, pues, nos llevó a lo que estamos en este momento, ya después tuvimos orden, ya después nos fuimos serios cada uno de nosotros, 100% responsables con lo que estamos haciendo y 100% entregados a lo que estamos haciendo, ¿entendés? Eso. Perro, y se fue. Para, entregarte. Eso es lo importante, el ser, lo hacerlo con pasión, yo digo que, yo digo, una de mis filosofías también, ya que estamos compartiendo filosofías aquí, dale Aristóteles, dale. Filántropo. No, usted ni sabe qué significa filántropo. sí, hombre. Usted ni sabe qué está hablando, Este va a que bárbaro. Me valió vaso, mire. Entonces, ahorita lo buscaron por el mundo. ¿A que le diga? Está bien, pero también. Entonces, el hecho de, no vayan detrás del dinero, vayan detrás de la pasión, que la pasión atrae el dinero. Claro. Eso, eso. Y, eso, dentro de poco te vas a dar cuenta de algo que tiene que ver con lo que hemos hablado y específicamente con eso del dinero. Dentro de poco, te digo, para no, no ver unas cositas que tenemos planeadas ahí, pero, pero en definitiva, eso es importantísimo. El dinero viene por añadidura, loco. El dinero, si vos obras bien, haces las cosas bien y lo haces de corazón, de verdad y todo, el dinero va a venir, loco. La bendición. Espéralo. Mira, nosotros, el primer cliente que tuvimos en los Cielos de Morazán llegó ocho meses después de que empezamos el podcast. Ocho meses después, perro. Y cobrando cuatro mil pesos. Eso fue. Machaca. Y aún así, a huevo, la machaca. Y aún así, esos ocho meses que pasamos, no recibimos ni un peso, pero ahí estábamos puntual, perro. Y ahí estábamos haciendo el podcast y ahí estábamos luchando. Eran 24, 36, 120, 130. Estuvimos un montón de tiempo como con 250 personas. Y va, hasta que llegó la primera bendición de una primera persona que dijo, bueno, ok, va, está bueno, pues vaya. Le voy a dar algo ahí, pues vaya, hágame a la papá. Y ahí salimos nosotros con unos gistros ahí, con unos, ajá, promocionándonos. Unos calzones. Unos calzones, perro, de verdad, promocionando unos calzones y toda papá. Pero así empezó, loco, y nunca le bajamos, de verdad. Y no era, nos divertíamos, y seguimos divirtiendo haciendo el programa. Nos cagamos de risa, la verdad que, a mí me gusta lo que hago tanto que de verdad soy fan del proyecto, pues. De verdad que yo, vaya, soy bien fan de Carlos Zúñiga, men. Yo soy muy fan de Carlos Zúñiga. Sí soy. Me parece una persona, tan noble, genuina, sin miedo a nada, tipo increíble. Me llega, soy fanático de él, me encanta, soy fanático del orden de JD, por ejemplo, men. Es un tipo ordenado, un tipo serio, un tipo responsable, ¿me entiendes? Me llega la determinación del chaval, men. Es un tipo puta determinadísimo que tiene una visión, loco, que de verdad es de admirar y no porque está él. Yo lo hemos platicado con Dibrasco y con muchas personas, perdón por ese pijazo, con muchas personas afuera. Entonces, de verdad es como nos admiramos el uno al otro, pues. Ah, huevo. Y respetamos el trabajo de cada quien, los roles de cada quien y eso ha funcionado diapijísima. Es lo importante, también, que todo encaje y se quieran, pues, como una relación, loco. Una relación. Como una relación. Y somos huevudos, somos hombres y las cosas, porque por supuesto, va a quedar que eres terminal y no estás corriendo. No, perro, tengo 10 preguntas ahorita de hablar o no, ¿verdad? No, ya no quiero hablar ni mía, ya me estás corriendo. Habla, huevuda. No, no, ya me olvidó, pues. No, no sé qué puta me olvidó. Vaya, pues yo lo voy a recetar otra. Vaya, 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 vaya. ¿Qué pensás vos de las personas que dejan sus trabajos por seguir el sueño y crear algo propio? ¿Lo aconsejás vos? Está bien, pero hay que darse cuenta cuándo rendirse, men. Y eso lo hablamos con Joey Le Rande, fíjate. Le hicimos una pregunta así, como cuándo darse cuenta que ya no, pues. Porque mucha gente, men, va tras un sueño y nos venden esta narrativa de que lucha por tus sueños, que la gota de tanto cae en la piedra de cebollo, que no te rindas nunca, perro, pero te está yendo la vida, pues. Y no entiendes que no. O sea, hay veces, y esto es una cosa que me lo dijo, lo respondió Randy, o Joey, no sé cuáles dos veces, como, ok, si a vos te gusta eso, tal vez para eso específicamente no seas bueno, pero busca alternativas, ok, si querés ser cantante específicamente, va cantando, ok, no se me da la cantada, voy a buscar producir, voy a buscar ser manager de un brother, voy a buscar, pero siempre en la movie, pero en otro puesto, pues. Y uno tiene que ser consciente cuando ya no, pues, no es para mí. Y yo creo que hay que poner los pies en la tierra y ser humilde con eso y aceptar cuando vos no sos bueno para eso. Si no se te va a dar a vos para eso, pues me explico. Hay que buscar la otra alternativa, no te quedes solo ahí porque después tu familia va a comer mierda. Vos no vas a pasar de lo mismo, ¿me explico? Y para mí eso, intentalo, sí, intentalo y dale con todo, pero fíjate también, loco, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ya es el momento de hacerte un lado? Esto no es lo mío. Y como te digo, si te gusta en realidad eso, busca otras cosas, pues. Tal vez por otras cosas sea bueno. Me explico. Hablando de invitados, ¿cuál fue su primer invitado internacional? Pero, pero, potente. Grupo Bronco. Bronco. Sí. Ya hemos tenido a Yeyiel, ya hemos tenido a la, ¿qué fue? ¿No, Yeyiel? ¿Cómo se llama? No, no, pero hablo. Sí, Grupo Bronco fue. Grupo Bronco. ¿Cómo hicieron para entrevistar a todas a Mara? No. O sea, ese es el reto de esa entrevista, ¿verdad? El entrevistar a cada uno de todos, ¿verdad? Ah, no, no, no. Creo que lo más bonito fue la experiencia porque fue que a nosotros ellos ya nos conocían allá en México. Y entonces me cayó el WhatsApp de uno de ellos. ¿De la representante? Del representante. Ajá, ajá. Me cayó el mensaje de mira que los muchachos saben de ustedes, vamos para Honduras y queremos hacer algo. Entonces yo como ¿qué pedido? En México saben de nosotros y así fue, loco. ¿Es la de un TikTok que sale cantando una loquera en un avión, algo así, que vi de un cantante mexicano famoso? No, 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 no. A ellos les llamó la atención el contenido, la parte musical de nosotros. Ah, el que vas a hacer es el de madre. No, que todos ellos cantan, yo pongo la música y entonces a ellos como siendo músicos les encantó esa pasada. Grupo Firme, Grupo Firme es el que vos decís. Sí, Grupo Firme usó un audio de nosotros. Pero no, a ellos les llegó esa pasada. Entonces nos buscaron e hicimos el podcast. Creo que más interesante es lo que se vivió detrás de la entrevista que la mera entrevista. Nah, pero es que nos vamos a echar a hombre. Vos nos choteás, vos nos choteás. Sí, fue interesante, fue interesante y nosotros... Nos dimos reata con un grande. Sí, ajá, para poder hacer la entrevista. Para poder hacer la entrevista y ganamos. Que era una entrevista que ellos querían hacer. Sí, porque a uno de los hijos de Guadalupe Esparza le gustaba mucho el show o específicamente esa parte, pues la musical. De hecho, cuando entró al show, cuando entró al set, le dice, creo que fue, no me acuerdo cómo se llama, no recuerdo los nombres, Ricardo creo que se llama, le dice al hermano, a José, mirá, le dice, ahí está la papá aquella que le dije que quería comprarle. a huevo, a copiarnos bien, en vapor, le dimos a nosotros y cagaron de la risa, no, fue increíble, fue muy bonito y las palabras que nos dio Guadalupe Esparza ahí que él mencionó de que tantas entrevistas en el mundo, que tanto recorrido, tantos años, tantos años haciendo entrevistas y que nunca se ve divertido tanto como en una entrevista como la que estuvo con nosotros, y de ahí para allá muchas bendiciones. Estuvieron a Juan Pazurita también. Sí, estuvo Juan Pazurita, una de las cosas más importantes también que marcó otra vaina fue Don Germán Ponce. Sí. Don Germán Ponce que nadie, él no había salido de la iglesia para hacer lo que hizo con nosotros y eso también nos puso para... ¿Ustedes conocen a Germán Ponce? La verdad, no. No, es más de la zona norte, es un pastor de una iglesia que se llama Ebeneser, Iglesia de Cristo Ebeneser que es muy grande en San Pedro Sula y el señor es una eminencia pues, un tipazo y como te dijo Chaval nunca había hecho una entrevista a un medio secular y a nosotros nos aceptó la entrevista, Chavacán es lo que querrás y él aceptó la entrevista con nosotros, fue en su iglesia, nos movimos nosotros para la iglesia de él y también eso, en realidad ahí empezó el antes y el después, después de esa entrevista. Fue como una bendición. Sí, claro, porque vos de repente no lo puedes conocer, pero él nos dio el primer podcast de cien mil vistas, ¿me entiendes? ¿En serio? Claro, porque ¿cuánta comunidad tiene la iglesia? Y nosotros de repente no lo podemos conocer, pero la iglesia, papá, lo es todo acá. Correcto. Hay mucho público ahí. No parece. Y a él lo criticaron, pero él siguió firme. Sí, lo criticaron porque, ¿cómo es posible que va a estar con estos chavos que no llegué? Pero la respuesta está clara pues, si hay enfermos, ¿cómo fue que dijo? Que él, ajá, que básicamente donde hay oscuridad es que él tiene que estar pues, básicamente, ¿ok? Esta gente es quien en realidad lo necesita más. O sea, si ustedes vienen, se congregan, ustedes conocen más de Dios, pero aquí donde hay gente que capaz nunca han recibido palabras, nunca han conocido testimonios, qué sé yo, ahí estuvo y fue un programazo, hijo, que de verdad les lo recomiendo a la gente que lo vea porque es muy buen programa. Y mucha gente así nos ha dado la bendición, Frank Miami lo declaró también y también desde ahí en adelante también ha sido una locura todo, ¿me entiendes? A Don Pollo, el alcalde también. El alcalde. Antes de ser alcalde, van a ver ese capítulo también porque le pego una rebanada zúnica impresionante. De gordo. La peor de todos. De todos ustedes, ¿quién es el más fácil de rebanar? Zúnica. Por noble, loco. Ah, por noble. Por noble. El más pigiado de rebanar. Yo creo que aquí está, aquí uno de estos dos tiene que ser. No sé, es que no sé de pigiado porque es que todos nos rebanamos entre todos. Sí, fíjate. Lo que pasa es que ninguno se enoja, pues. No, no hablo de enojarse, sino que el maje que siempre, siempre, siempre hay algo de que siempre va adelante, pues. Zúnica, Zúnica, Zúnica toda la vida. Pucha, qué loco, ¿va? Bueno, la verdad, esta es una plática muy bonita la que tuve con ustedes. Hoy sí los estoy mandando a la verga. Con todo respeto. Debo decir que, bueno, ya los conocía, hemos sido colegas durante muchos años. Chibón. Sí, vos no, vos ni naciendo. Yo ni los conocí ahí, una machaquía. Una machaquía. Sí, la verdad, siempre los he respetado, independientemente, nos hemos cruzado muchas veces en chambitas, en lo que eras, y el respeto siempre ha sido bastante, de mi parte, mucha admiración para ustedes y la verdad, qué bueno que nos represente de una manera bien cool. Esperemos ser los segundos nosotros de representar de esa forma y encontrar nuestra fórmula perfecta porque esta es una cuestión de cómo vas cocinando, vas probando, vas viendo qué va funcionando y qué no y así vas mejorando el producto. Entonces, pues de verdad, así como muchos podcasts esperan lo mismo, así esperamos nosotros y qué bueno que hoy vinieran a compartir interioridades y lo que pasó antes de los hijos de Morazán y cómo nació es Eterno. Claro. Muchas gracias a vos por la invitación, y nada, suerte, éxitos. Sean ustedes locos y ustedes ya saben que ser genuino es la clave, tratar de apantallar o no tratar de que ay, que no me gusta que me rebanen, ay, que me da pena. No, men, sé vos, sé libre y la gente se va a enamorar de las personalidades de ustedes específicamente, del cuerpo del show y nada, muchas gracias. Lo que te digo, aceptarle la cita a la bicha, perro. Papi, cuando no es cuca y caca, métale. Dele papi. Como dijo Gasú, el que perdona está en la cruz. Bueno, arriba. La bicha ahí, dele. El que coge, no coge. El que coge, no coge. El que coge, no coge. Y bueno señores, terminamos. Muchas gracias a todos ustedes por ver este podcast, buenísimo. La verdad, no se la esperan, no se la esperan. Espero no sea la primera colaboración de nuestros dos podcasts. pero mala que no. Y para la que sea, pues cuenten con nosotros. Ya dijo que vamos para el coliseo. Sí, aunque no nos necesiten ni verga, pero nos ofrecemos igual, pues. No, me importa nada así, hombre. Ey, no, pero para el coliseo de verdad tienen que ir. Simón. De Cora, de Cora, de aquí les damos la invitación de que, man, por favor, sería un honor que nos acompañen. Sí, a todos nuestros colegas van a tener una, creo yo que se puede hacer una zona, verdad, y dedicada para todos los que están ahí luchando con nosotros y ahí vamos a estar perros todos juntos. A huevo. A huevo. Ready, pues chiquis, esto fue El Chaucero en colaboración con los hijos de Borazán. Como dijo mi ex, terminamos. Ay, yo quería que se venga a la verga y se venga. Uy, 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 duro. Puta, va a perder muy poquito, me pongo, que apenas estaba soltando. Tú, porque soy chaucero, no así pa' esto, soy chaucero, soy el chaucero.